20 de julio, Día del Amigo en toda la República Argentina, un Día del Amigo atípico en el medio de una pandemia se está viviendo en nuestro país. Hoy en Posadas, por ahí que estamos en una fase más adelantada, con menos restricciones que otros puntos del país. Hay provincias que pueden aglomerar a algunas personas o que pueden tener bares abiertos, como es el caso de la provincia de Misiones, y hay otras provincias que todavía están en fase de aislamiento, de aislamiento social y preventivo, y eso no es el caso de la tierra colorada. Estuvimos recorriendo la ciudad de Posadas, viendo cómo cafeterías estaban colmadas con todas sus mesas ocupadas, personas esperando afuera, haciendo fila para ingresar, esperando una mesa que se libere, no solamente las cafeterías, sino también los bares y restaurantes, y también las heladerías de nuestra ciudad capital de la provincia de Misiones. Y también se va a dar en el día de hoy, porque hoy los bares y restaurantes van a trabajar hasta las 11 de la noche, en el fin de semana también estuvieron hasta ese horario, excepto el día domingo, que el horario se extendió un poco más, y trabajaron hasta las 12.30 de la noche. Hoy, por ser lunes, que en realidad el horario habitual es hasta las 18.30, se hace una excepción desde la municipalidad, y se deja a los bares y restaurantes en el día del amigo, trabajar hasta las 23 horas. Y algo que se va a ver hoy, seguramente, en varios puntos de la ciudad de Posadas, es lo que estamos viendo acá, que son controles policiales, la policía de la provincia va a estar trabajando, la policía de la provincia va a estar controlando documentación, el uso obligatorio del barbijo, van a estar controlando seguramente al colemia en algunos puntos de la ciudad. Hay que recordar, gente, hay que salir con el documento, hay que usar el barbijo. Adentro del auto no es obligatorio, nos decía un diputado provincial en la semana, pero a estar atentos que el uso obligatorio del barbijo en la vía pública es sí o sí, o si no, corres el riesgo de que te puedan hacer alguna multa. Así que a disfrutar de la mejor manera, de forma sana, hasta las 11 de la noche y después a guardarnos en casa y, como siempre decimos, distanciamiento y conciencia social. El fin de semana estuvo lindo, nos tocó un clima indicado para nuestro bar, ya que todo el aire libre acá, o sea que nos vino de 10. Las expectativas fueron buenas y se cumplieron, y para hoy también las expectativas son buenas. Bueno, muchos grupos de amigos, respetando el protocolo, ¿cómo está la cuestión con esto, digamos? Sí, muchos grupos de amigos, respetan el protocolo, muchos llaman para pedir mesas de más de 5, quieren reservar para 7 o 10, ya que por el día del amigo, pienso que son grupos más grandes, y se les explica que es hasta 5 nomás, y bueno, entienden y medio que se están acostumbrando a organizarse de otra manera. Bueno, y ahora, hoy hasta las 11 de la noche, explicando un poco cómo es el protocolo a trabajar, digamos, por orden de llegada, se va acomodando, la gente hasta qué hora puede pedir su cena, su cerveza o lo que va a consumir. Dale, te explico los decretos que van saliendo, generalmente los días miércoles o jueves, la municipalidad ya saca el decreto, los horarios que podemos trabajar el fin de semana, pero lo ponen con fecha del día, por ejemplo, viernes 17, sábado 18 y así. No es que tienen un protocolo ya para todos los fines de semana, entonces nos vamos ayornando al decreto que va saliendo en la semana. Para este fin de semana fue el día viernes hasta las 23, sábado hasta las 23, domingo hasta las 0.30 por el día del amigo, y hoy lunes dieron una excepción también por el día del amigo hasta las 23 horas, que habitualmente los días de semana nos dejan trabajar hasta las 18.30, o sea que hoy hicieron una excepción por el día del amigo. La manera de laburar de nosotros es, no hacemos reserva, es por orden de llegada, porque tenemos un cupo límite y no nos queremos comprometer con nadie a guardar mesas, entonces cuando tenemos el cupo completo empiezan a esperar afuera por orden de llegada. Se desocupa una mesa y pasan a otras, y así nos vamos manejando.